Moscú, 16 de junio de 2018, AFP, un conductor de taxi embistió e hirió este sábado con su coche a 7 personas, dos de ellas de nacionalidad mexicana. En el centro de Moscú, indicaron las autoridades que precisaron que el hombre, que habría perdido el control del vehículo, fue detenido, el taxi que atropelló a la multitud de personas. Foto, F, cerca de la calle Ilinka, o un conductor de taxi subió a la acera y embistió a los peatones. Según los datos preliminares, 8 personas fueron socorridas por los servicios médicos, había indicado el Ministerio del Interior ruso en un comunicado, que luego corrigió a la baja, con una cifra de 7 heridos, dos de los heridos son de nacionalidad mexicana, según informó la embajada del país latinoamericano en Moscú. El conductor trató de darse a la fuga. La causa, del accidente fue la pérdida de control del coche. El chofer fue detenido y trasladado a una comisaría, agregó, se trata de un kirguiso de 28 años, quien habría actuado, sin premeditación, según las autoridades, los siete peatones están heridos, según las agencias de prensa rusas, que no precisaron la gravedad de las heridas, no hay muertos, confirmó el Centro de Vigilancia del Tránsito de Moscú en su cuenta Twitter. Inclusive algunas calles han sido cerradas al tráfico en las ciudades donde se Disputan los partidos del torneo, la calle Ilinka, que desemboca en la Plaza Roja, fue cerrada, durante algunas horas, agregó, Rusia es uno de los países del mundo con mayor mortalidad en el tráfico, ya sea a causa del alcoholismo, infraestructuras inadecuadas y poco respeto a las reglas. En 2017 fallecieron más de 19.000 personas en las carreteras rusas, en esta nota, accidente taxi mexicanos Rusia.